Lección 2. Herramientas de búsqueda de empleo, currículum vitae y carta de presentación. Llegado a este punto, ya sabes qué es lo que quieres y dónde buscar empleo. Ahora ha llegado el momento del cómo. A través del currículum vitae y la carta de presentación te vas a dar a conocer en el ámbito laboral. El currículum vitae es la principal herramienta que vas a utilizar en tu proceso de búsqueda de empleo y supone la primera impresión que un empleador va a tener de ti. Pero seguramente te estés haciendo preguntas sobre qué información debes incluir en tu currículum o qué estructura debe tener. A continuación veremos cómo crear tu currículum y cómo responder a estas preguntas. El currículum vitae es una de las principales herramientas que vas a utilizar en tu proceso de búsqueda de empleo. Es la primera impresión que un futuro empleador tiene de ti. Presenta una perspectiva general de lo que has hecho en el pasado y es un indicativo de lo que puedes hacer en el futuro. ¿Para qué sirve? A ti te servirá para dar información sobre ti mismo, presentar tu trayectoria académica y profesional de una manera organizada y atractiva y captar la atención e interés del empleador para posibilitar una entrevista posterior. A la empresa le sirve para preseleccionar a las personas candidatas que participarán en el proceso de selección y como apoyo guión para la entrevista de selección. ¿Qué apartados he de incluir en mi currículum? Indica los siguientes datos básicos e imprescindibles. Nombre y apellidos, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico, poniéndolos en un lugar visible. Puedes incluir el enlace a tu perfil en redes profesionales, por ejemplo en LinkedIn. Si incluyes fotografía, que sea actual, tamaño carnet y sobre todo que transmita una imagen profesional. Objetivo o perfil profesional. Puedes incluir tu objetivo profesional que consiste en una declaración concisa de lo que quieres hacer. Formación académica. Incluye titulación, centro y periodo. Decide en qué orden quieres recoger esta información y respeta esa estructura en todo el apartado. Indica tu nivel de estudios alcanzado, así como la titulación más representativa de tu perfil o la más relacionada con el ámbito profesional de tu interés. Formación complementaria. En este apartado se recogen las áreas en las que has recibido formación adicional. Incluye curso, centro, fechas de realización y horas lectivas. Como en el apartado anterior, elige el orden en el que quieres presentar esta información y síguelo. Puedes reflejar los estudios no reglados, cursos, seminarios, jornadas, etc. Experiencia profesional. Tienes que incluir información sobre puesto, empresa y fechas. Si ya tienes cierta experiencia profesional, destaca los principales logros conseguidos. Es aconsejable incluir las principales funciones desempeñadas. Puedes incluir trabajos de voluntariado, prácticas o becas. Idiomas. Indica en este apartado el dominio de idiomas extranjeros. Especifica el nivel adquirido, según el marco común europeo de referencia y justificado con los certificados oficiales que lo acrediten, si los tuvieras. Informática. Especifica tus conocimientos informáticos, aplicaciones, lenguajes, etc. Detalla los niveles alcanzados y certificados acreditativos si los tuvieras. Otros datos de interés. Información relativa a tu disponibilidad para viajar, movilidad geográfica, aficiones, méritos. También puedes incluir aspectos referidos a si formas parte de alguna asociación o participas en otras actividades que apoyen tu objetivo profesional. Puedes incluir referencias y o recomendaciones de anteriores experiencias profesionales. Ahora ya sabes cómo hacer tu currículum. Pide cita de orientación en UV Empleo y lo revisaremos juntos. Ahora ya sabes qué información debes plasmar en tu currículum, pero seguramente te sigan asaltando dudas acerca de qué modelo de currículum es el más adecuado o si has de enviar el mismo tipo de currículum a todas las ofertas a las que optes. El currículum es una herramienta flexible, por lo que la adaptarás en función de tu objetivo profesional, tus intereses o tu trayectoria. Así no hay un modelo de currículum ideal, sino que puedes utilizar modelos como el cronológico o cronológico inverso, que es aquel que clasifica la información de lo más reciente a lo más antiguo o viceversa. Si tienes experiencia en distintos ámbitos profesionales y quieres resaltar tu polivalencia, tal vez tu currículum es el temático, el multi perfil o funcional. Si quieres optar a becas o empleo en Europa, el currículum aconsejable es el currículum europeo. Con la irrupción de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral, ha proliferado el uso de plataformas que permiten elaborar herramientas más visuales como el currículum digital o el videocurrículum. Ahora ya casi tienes elaborado tu currículum, ¿verdad? Veamos unos sencillos consejos que te van a permitir mejorarlo. En este vídeo te presentamos una serie de consejos que te permitirán mejorar tu currículum. Respecto al formato, evita redactar el currículum a modo de carta. Debería tener una o dos páginas como máximo. Los puntos clave deben aparecer en la primera. Utiliza un estilo directo y activo. Comprueba que es fácil de leer, pero también de echar un vistazo. Debe resultar visualmente atractivo. Puedes utilizar mayúsculas, guiones, subrayado, puntos o negrita para destacar algunos elementos. No es aconsejable utilizar abreviaturas. Revisa la ortografía y la gramática. Escoge un formato y síguelo. No utilices colores, estilos o fuentes que sean demasiado extravagantes. En cuanto al contenido, adapta el currículum vite a cada oferta. Utiliza palabras clave que se ajusten al trabajo que estás buscando. Dedica más espacio a los trabajos y experiencias laborales que más te favorezcan. Pueden ser los más recientes o los más relacionados con la vacante concreta. Describe responsabilidades y destaca los logros con resultados concretos. No exageres ni falsees información. Si lo vas a enviar por correo electrónico, indica tu nombre y apellidos en el nombre del documento. Sobre el posicionamiento y visibilidad de tu currículum. Hazte encontrable en la red. Puedes añadir el enlace a tu perfil en redes sociales, por ejemplo Linkedin, o a un blog o web personal, o a tu currículum online. Utiliza las nuevas formas de currículum. Existen herramientas que te permiten crear tu currículum online, tu blog personal, presentaciones de tu candidatura online o un videocurrículum, que es una presentación de tu perfil profesional en un formato audiovisual. Ahora ya sabes cómo mejorar tu currículum. Pide cita de orientación en VEmpleo y lo revisaremos juntos. La carta de presentación es, junto al currículum VITAE, otra de las herramientas que vas a utilizar en tu proceso de búsqueda de empleo y te va a permitir destacar y marcar la diferencia frente a otras candidaturas. Pero seguramente, si nunca has escrito una carta de presentación, te estés preguntando qué información debes incluir en esta carta o si has de enviar la misma carta a todas las empresas o las ofertas de empleo a las que te dirijas. A continuación, vamos a ver cómo crear tu carta de presentación paso a paso. Esta herramienta de búsqueda de empleo te permite destacar cómo tus habilidades y logros, junto con tus objetivos profesionales, te convierten en excelente candidato o candidata para una vacante de prácticas o para un puesto de trabajo. Es la tarjeta de presentación de tu currículum VITAE. ¿Para qué sirve? Te servirá para abrirte las puertas a una entrevista de trabajo, ayudarte a elaborar tu perfil profesional, por ejemplo, para presentarte en redes sociales. Y además, esta es la herramienta que creará la primera impresión sobre ti. Por tanto, es el momento de marcar la diferencia, de destacar sobre otras personas candidatas. A la empresa le servirá para decidir si sigue leyendo sobre ti o no, en función de lo interesante que sea tu carta. Identificar las candidaturas que han hecho un esfuerzo extra por elaborar una carta de presentación personalizada y para valorar otras competencias complementarias si no cumples algún requisito. Cómo estructurar la carta de presentación Igual que no debes utilizar un modelo de carta de presentación estándar para todas las ofertas de trabajo, tampoco existe un modelo único de carta de presentación. Nuestro consejo es que organices la información en tres o cuatro párrafos breves. Encabezamiento y saludo Incluye aquí los datos de la empresa a la que te diriges, tus datos de contacto y la fecha de emisión de la carta. Empieza la carta con un saludo formal. Lo ideal es dirigir la carta a la persona encargada del proceso de selección o al responsable de recursos humanos. Dirígete a ellos con naturalidad y cortesía. Indica el motivo de tu carta, explicando brevemente quién eres. Si se trata de una respuesta a una oferta de trabajo o de prácticas, indica la referencia o el puesto al que optas y dónde o cómo has conocido la vacante. Capta el interés de la persona destinataria, mostrando tus conocimientos sobre el puesto, la empresa o sobre la persona a la que diriges la carta. En definitiva, ¿por qué a ellos? Es el momento de que te vendas, como el candidato o la candidata ideal. Este párrafo ha de responder a la pregunta ¿por qué yo? Haz una breve referencia a los aspectos formativos y de experiencia que te posicionen como la persona indicada para el puesto. En este punto también puedes incluir una breve descripción de tus logros, competencias y tus objetivos o aspiraciones. Indica brevemente y de manera respetuosa qué esperas de la empresa y qué puedes aportar tú. Es el momento de tomar la iniciativa. Concluye tu carta con una llamada a la acción. Indica qué es lo que quieres. Solicita una entrevista personal o una respuesta. La despedida de ser formal, respetuosa y neutra. Recuerda incluir tu nombre, apellidos y tu firma. Ahora ya sabes cómo hacer tu carta de presentación. Pide cita de orientación en VEmpleo y la revisaremos juntos. Ahora ya sabes qué información debes plasmar en tu carta de presentación. Pero al igual que vimos con el currículum, puedes utilizar distintos modelos de carta, ya que no hay un tipo de carta ideal. Los más comunes son la carta de autocandidatura o candidatura espontánea, que es aquella que dirigirás a la empresa cuando desconoces si hay una vacante o un proceso de selección abierto. Si por el contrario has visto una oferta de empleo en un portal web corporativo, una web de empleo o a través de una red social, la carta que debes emplear es la de respuesta a una oferta. Para terminar, te presentamos unos consejos que te van a permitir destacar con tu carta de presentación. Utiliza un lenguaje sencillo, redactando párrafos directos y breves. Recuerda que tu objetivo es enfatizar tus puntos fuertes, no tus debilidades. Por lo tanto, deberás utilizar afirmaciones dinámicas y positivas. Es fundamental adaptar la carta de presentación a cada empresa u oferta a la que te dirijas. Recuerda revisar la ortografía y la gramática, ya que la carta de presentación es, junto al currículum, la primera imagen que vas a transmitir a tu futuro empleador.